Quisiera soltarte Pero no puedo Trato de alejarme Me gana el miedo Miedo de perderte Mi realidad Porque yo prefiero Una linda amistad Que perderlo todo En un mal final Quisiera soltarte amor Soltarte amor Recordando ayeres Solo anhelando pasados felices Presente lento Cuando retenemos Las cosas Y nos aferramos A lo que un día fue Sin poder abrir Fronteras nuevas Buscar nuevas cosas Soltar el tiempo El tiempo Cruzando el camino De aprendizajes Con vista al frente Y reflexionar Soltar las penas Soltar las penas A favor Soltar las penas El tiempo Usando el camino Soltar el camino De aprendizajes Soltar el camino Con vista al frente Reflexionar Soltar las penas A favor A favor Soltar las penas Del viento El viento Vivir los segundos Que ahora suceden Perder el momento Esperando el tiempo Aquí y ahora Es el despertar Es el despertar Trazando el sendero Deseado 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 Usando el camino De aprendizajes Con vista al frente Reflexionar Y reflexionar Y reflexionar Soltar las penas A favor De el viento Cruzando el camino De aprendizajes Cruzando el camino con vista al frente, reflexionar, soltar las velas a favor, a favor del viento. Volviendo humo los límites, se desploman gigantes, el mar y el cielo se alían, vibrando en un bello instante. Volviendo humo los límites.